Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Marcos, aquí de Capital Emprendedor. Vean qué bonito lugar. Me regreso por acá, aquí para que vayan. Oye, aquí estoy. Y luego por allá se ve la ciudad un poco. Me encuentro en la ciudad de Naples, en Florida. Es la costa oeste, digamos, en la parte baja. Estamos a la altura de Miami, pero en la costa oeste. Y vengo, que estoy aquí en Miami, llevo en la conta ya como 7, 8 días. Entonces, vine primero a una junta de consejo y luego vine a grabar un par de autores. Y ahorita me encuentro aquí en la ciudad de Naples, en Florida, porque voy a grabar a un autor mañana. Voy a grabar un sitio que se llama Noel Tiki. Y Noel fue director general de la Universidad de Crotonville. La Universidad de Crotonville es la Universidad Corporativa de General Electric. Está considerada de las mejores 5 universidades del mundo. Y acá escribió un libro nuevo y lo vengo a ver. Pero bueno, el día de hoy les quiero platicar. Ya lo he platicado en un par de videos, pero creo que es muy importante y meternos a detalle. Es, antes lo que importaba en la vida, mucho decía, lo que importa es a quien conoces. Y sí, es cierto, importa a quien conoces para ver con quién haces negocios y demás. Pero ahorita con el internet, con todas las redes sociales y todo, lo que más está importando es quien te conoce a ti. Es muy importante que crezcas tu círculo de influencia de quien te conoce a ti. Como les platicaba, llevo aquí ya una semana, he estado grabando tres o cuatro autores. Y con todos platico un poco de lo que hacen de sus libros y demás. Y platico y le digo, oye, ¿cuánto cobras por tus pláticas? Se la pasan dando pláticas por todo el mundo. De hecho, Noel acaba de aterrizar ahorita, por eso lo voy a grabar hasta mañana. Estuve en Japón y en Corea, he dado unas consultorías. Y le digo, a ver, ¿cuánto cobran? Y los rangos son muy variados, pero un autor de un libro famoso, Cana de Estados Unidos y demás, está cobrando entre 20 y 100 mil dólares por una plática. Cobran hasta 100 mil dólares por dar una plática de una hora. Es una locura, no lo hubieras podido creer. Y eso lo que importa es quien te conoce a ti. Hay uno de ellos, que no voy a decir el nombre por respeto al autor, hace como cuatro años lo conocí. Y tuve una plática ahí muy sincera con él y demás. Y me platicó que, aunque había sido muy exitoso en los negocios y tal, no había hecho mucho dinero y era su momento de hacer dinero. Y platicando ya más con él y tal, me estuvo dando muchos detalles de su vida personal. Y hoy está cobrando 100 mil dólares por una plática, nada más. Hablé con otro que da pláticas que cobra más o menos como 30 o 40. Y este año facturó 2 millones de dólares de dar pláticas. ¿Y por qué es eso? Gente por todo el mundo los invitan a hablar y les piden que venga a hablar a su conferencia, o al Summit, o a su red de vendedores, o demás. Y están dispuestos a pagar entre 20, 30, 50, 100 mil dólares por una conferencia de una hora, una hora y media. Entonces, lo que importa hoy es quién te conoce a ti. Entre más gente te conozca a ti, más gente va a querer hacer cosas contigo. Y van a estar dispuestos a pagarte una cantidad importante, 20, 50, 100 mil dólares por ir a dar una plática. Entonces, usa las redes sociales, todas las ventajas que traen poder vivir en lugares así. Por eso, en un lugar así, grabando a estos autores que ya están semirretirados, viviendo en un lugar como este paraíso. Que hoy, obviamente, es Florida. Parece que es California por la cantidad de nubes que hay. Pero realmente es Florida, no debería estar así. Pero imagínate, puedo vivir en un lugar como este, es un paraíso. De hecho, hay un par de autores en Estados Unidos que cobran más de 250 mil dólares por una plática y se lo siguen pagando. Y eso es el poder de quien te conoce a ti. Entonces, es muy importante que aparte conozcas a buena gente y a las relaciones, aprendas a quien te conoce a ti y trabajes en generar eso. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Marcos, de Capital Emprendedor y GrowthInstitute.com. Me despido aquí desde este paraíso. Se llama Naples y ya mañana hago mi última grabación. Y me regreso a Austin, me voy a regresar a ver a mi familia. Les mando un abrazo, muchísimas gracias. Y recuerda, quien te conoce a ti. Lo más importante es quien te conoce a ti. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Adiós.